¡Gods alert! ¡Vamos entonces a jugar! ¡Preparados, listos y a plantar! ¡Oh! ¡Solanacea! ¿Qué hace esto aquí? Interesante planta ¿Y la bipetidora? De acuerdo No son plantas muy fuertes Así que prefiero esperar Y ver si nos van a entregar algo mejor Espero Bueno, al parecer no va a pasar Así que vamos a colocar una Solanacea aquí Recuerden que Solanacea inflige daño grande Es capaz de liquidar un zombie Básico por sí sola Pero tiene solo 3 cargas Mantiene Bueno, puede recuperar sus cargas Conforme van avanzando O sea, si está potenciada junto a una Flor Lunar Pero el gran problema de esto es que Reduce su daño a la mitad Una gran desventaja Si me lo preguntan Hay que eliminar a estos zombies de actores De inmediato ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ah! Ya te estaba extrañando a Manzana Mortero ¡Bien! Hay que derrotar a ese zombie pianista También mucha atención aquí Con este zombie lector ¡Se aproxima una gran horda de zombies! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Zombie mecanizado Fútbol En la quinta fila ¡Buen trabajo! Bastante interesante esta fiesta de piñatas La selección de plantas al menos Oh, venga ya Otro zombivianista, por favor En fin Se aproxima una gran horda de zombis ¡Olea final! No quiero escuchar la melodía del zombipianista ¡Fuera! Gracias Bien, aún nos quedan muchos problemas Como los zombis mecanizados de fútbol Oh, cuidado con esa moneda Casi la pierdo Detengan a ese zombilector, manzanas mortero Buen trabajo Como molesta el zombi buscador de oro En la primera fila Muchísimo Ahí estamos Muy buen trabajo Fiesta de piñatas completada Vamos a abrir las piñatas de siempre Un brote Un chispazo poderoso Y cinco gemas más Muy bien Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos Vamos a dejar el video hasta aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!